Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Vigüela TV. Mi nombre es Noe García, más conocido como El Zombie. Este será un video unboxing de mi nueva Vigüela Hermanos Mora, ya que varios de ustedes han querido videos así. Bueno, vamos a comenzar. Esta Vigüela me acaba de llegar el día de hoy. Yo estoy acá en los Estados Unidos y ya estaba empezando a abrirla y dije, mejor me pongo a hacer un video ya que varios de ustedes han querido videos como este. Y esta Vigüela la van a ver más seguido aquí en el canal. Obviamente, esta Vigüela viene sin estuche, viene en este que es empaquetado unicel. No sé si nomás así lo mandan cuando es en los Estados Unidos, pero creo que también Adán de los Hermanos Mora lo manda así cuando pides la opción de no querer un estuche con ellos. Así es de que es algo chido. Aparte de que espero que haya llegado bien, aunque no es mi primer Vigüela que me manda así, siempre me ha llegado bien sin problemas. Así es de que si eres alguien que quizás quieres una Vigüela pero no tienes el dinero para un estuche o ya tienes estuches extras o no te gustan los estuches duros, puedes pedir que te lo manden en una caja unicel y te llegará bien. Para esto vamos a utilizar un cúter tal y cual como este. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes gusten. Obviamente viene empaquetado con estos frágiles. Y obviamente a veces en la aduana, estando acá en los Estados Unidos, la aduana los abre. Se los quiero mostrar a ustedes primero antes de que yo la abra completamente y obviamente se va a ensuciar aquí adentro, pero no importa. Esta Vigüela es una de las Vigüelas de gama alta. ¿A qué me refiero? De que pues un poquito más detallada y obviamente el precio sube. Siento como que estoy abriendo un juguete. Ahí está la Vigüela. Nomás de verla en el celular. Oh my God, está bien bonita. Ok, déjenla saco. Es un video unboxing, ¿verdad? Ustedes me tienen que ver. Y ya está volando ahí el micel. Y ya le vi lo veteado de atrás. Wow. Oh my God. No manches. Vean eso. Este color, creo, no estoy muy seguro, creo que es el color original. Simplemente está este, o sea, este es el color de la madera. Lo cual quiere decir que no tiene color. O sea, simplemente tiene barniz. Esa estrella. Bueno, vamos a, ahorita regreso. Bueno, aquí tenemos la Vigüela Hermanos Mora. Vean, vean qué hermosura de Vigüela. Ok, comenzando con, vamos a comenzar con el brazo o la cabeza y el brazo. Obviamente, algo oscuro. Normalmente se acostumbra que son un poquito más claras. Ahí, como pueden ver, está la, me imagino que es como una H y una M, ¿verdad? De Hermanos Mora. Y aún, y aún todavía le ponen Mora acá atrás. No manches, Adán, ya son muchos Moras. Yo la verdad opino que los Luthiers, si van a tomarse el tiempo de hacer eso, deberían de pedir o preguntar si quisiéramos por lo menos nuestras iniciales. Ya que, no manches, dice Mora adentro. Dice Mora atrás. Enfrente, perdón. Y luego todavía dice Mora acá, o sea, no manches. Ok, empezando por la cabeza. Una cabeza muy bonita, como pueden ver. Dejen, déjenme, si estoy llorando. Yo a él le dije que le dejara la cuerda así porque, pues a veces yo, bueno, ahorita les explico, ¿verdad? Yo le dije que me dejara la cuerda así, pero decidí mejor dejarlas así. Por el, es que si les digo ya me estoy adelantando, pero les voy a decir. La cosa es de que yo le pedí que me dejara las cuerdas así porque yo las viguelas las pido de doble piso. ¿Qué quieres decir, zombie, con doble piso? Lo que quiero decir es, ahorita en el puente les voy a explicar. Bueno, como pueden ver, muy gateada la cabeza o la pala, la chapa, la pala, como le digan, este, los, ¿cómo se llaman? La maquinaria, muy bonita maquinaria, ¿ok? Muy bonitas. El brazo, el brazo, súper, súper gateado. Vean, ahora el de apasón. Y ya, su primer golpe. El de apasón, al igual, no sé si lo, más o menos se nota ahí. Igual está gateado. Esas estrellas yo las pedí después de que él hizo los hoyos. Así es de que por esa razón se ve como oscuro porque quería que fuera con eso. Ahora, la tapa. Esta estrella yo la pedí. Esta viguela, como les digo, es de gama alta. ¿Qué quiero decir por gama alta? De que es súper detallada desde el cordón o la yarda, especialmente la concha. Vean, o sea, son varias conchas que tienen que cortar y luego incrustar ahí. Son la concha más la madera negra. Todo eso va cortado súper, súper chiquito. Luego lleva todavía la yarda o el cordón al lado de eso. Obviamente, la yarda acá. Y este nuevo diseño que él ya le ha estado haciendo sus viguelas, que es reciente. Lo cual, me imagino que otras personas le van a copiar porque es lo normal, ¿no? Es como nosotros los viguelistas. Vemos un solo de cascabel y quizá no le copiamos todo, pero le copiamos algo a otra persona. Bueno, ahora el puente. El puente yo lo encargo de doble piso. Ahorita, en el modo que tengo mi celular, no puedo ponerlo bien. Pero bueno, ahí, aquí está perfecto. Como pueden ver, vamos a utilizar... Como pueden ver, aquí está un hoyo arriba y un hoyo abajo. Yo le dije que me dejara las cuerdas así largas porque después las voy a... O sea, las voy a quitar y las voy a subir de hoyo. ¿Por qué haces eso, zombie? Ok, antes de que ustedes pregunten. Esto también sube el costo de la viguela. Obviamente, ya tenemos la madera esta y luego tenemos el incrustado en hueso. Todo esto de atrás es hueso. Y como pueden ver, aquí es madera y luego arriba es hueso. Entonces, eso todo hace que suba de precio. Yo, por la razón que pido mis viguelas así, es de que los lauderos, ellos tienen unas medidas. Por ejemplo, los lauderos, por lo normal, dejan las viguelas entre 6,5 a 7 o a veces 7,5 o 8 por muy alto. Y obviamente, a veces a mí me llegan de 7, de 6,5 y se me hace muy bajo aquí. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Déjalas como tú las dejas, pero hazme unos hoyos más arriba para luego yo no tener que ir a llevarla a un lugar que me hagan los hoyos. Y entonces, obviamente, eso va aumentando el precio. Esta madera es madera de arce. Vean, súper, súper... ¡Wow! No es mi primer viguela. Vean, les voy a demostrar una Roberto Morales que tengo del 2013, que igual es de arce. Pero no manches, esta madera, ¡wow! Ok, aquí tenemos esta. Esta es medida 2. Esta igual es medida 2. Esta es Roberto Morales, que compré en el 2013. Yo la encargué. Y vean, esta también es de arce. Pero vean, no sé si es arce flameado, no sé, pero... O sea, no... Claro, una viguela Roberto Morales y más con la cara de mi mamá. Súper fregona. Pero, o sea, no manches, miren. ¡Qué lujo es esta! Bueno, ya vamos a tirar esta. Entonces, como les comento, arce... Creo que también el filete está... O sea, es de arce también. Y obviamente, Adán sabe que a mí me gustan los triángulos. Te le dije, ¿sabes qué? Tú, como él tiene súper buen gusto y es súper detallista, le dije, mándame algo. Le dije, sorpréndeme. Y él sabe que me gustan los triángulos. Entonces, hizo esos en forma de triángulo. O sea, no está blanco y negro, o al revés, negro y blanco. O negro y luego blanco. Sino de que de todos modos da ese efecto de triángulo. ¡Wow! A ver el sonido. Bueno, vamos a afinarla. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ahora vamos a compararla con mi otra viguela mora que ya tengo que será yo pienso que la compré por ahí a mediados del 2018 esta no es mi primer viguela hermanos mora ni trabajo para ellos ni tengo contrato con ellos ni nada estas yo las compro 100% con mi dinero con lo que saco del mariachi y simplemente quería hacer obviamente me gusta encargar viguelas ya si no me gustan por cualquier cosa la vendo y me compro otra nueva pero como les comentaba esa no es ni mi primera segunda tercera cuarta ya es como mi décima y ya dan si estás viendo este vídeo tú sabes en qué habíamos quedado a mi décima viguela bueno les voy a mostrar ahora la otra viguela que ya tengo ya por casi casi tres años aquí está mi otra viguela hermanos mora está claro que ustedes ya la han visto inclusive he hecho a un vídeo de cómo ponerle o cambiarle la maquinaria a su viguela ahorita pues no se enfoca porque es el el celular está enfocado en mi cara pero esa es a esa maquinaria me costó 400 dólares no sé cuánto sean me imagino que ocho mil pesos por ahí pero bueno esta está acabada en mate ok el mate me encanta a mí a mí se me hace que esa la voy a mandar a rebarnizar en mate también como pueden ver súper súper detallado el trabajo de los hermanos mora como pueden ver tiene doble yarda arriba pues el de apasón normal igual el brazo normal nada en especial pero vean esta madera y esta caja es un poquito más ancha a la otra esas esas fueron sus medidas anteriores madera de palo escrito como les digo los triángulos que me gustan su yarda y abajo igual el puente de como yo le digo doble piso veamos cómo suena ésta y y y y y y y y y Braba, braba Bueno, ahí están las dos viguelas hermanos Mora Como pueden ver, una chulada Vamos a ver si se nota aquí la diferencia entre cajas Sí, sí se nota, vean Esta de acá, súper súper más ancha Y esta obviamente ya son las nuevas medidas Lo cual muchos van a estar más cómodos con ella Pero bueno, aquí están mis viguelas hermanos Mora Contento con esta viguela Bueno amigos, eso fue todo por hoy Vamos a regresar muy pronto con los videos tutoriales Si a ustedes les gustó este video Por favor, dejen su like, dejen su comentario De hecho, vamos a hacer esto De hoy, voy a poner la fecha abajo De hoy, en dos meses O si es en un mes Si este video llega a los 2,500 likes Yo me voy a encargar un guitarrón hermanos Mora Para ver qué tal está Y para que ustedes lo vean Y hacer otro unboxing Igual, si ustedes quieren que yo compre viguelas de otro Luthier Que ustedes quieran saber mi opinión Déjenmelo saber Igual, dejen su like Quizás podremos hacer eso Y quizás, si hay más likes y más atención en estos videos Podríamos tener a uno de esos lauderos Que nos regale una viguela para Viguela TV Y yo regalárselas a ustedes Por favor, dejen su like Dejen su comentario Ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!